¡Ey! Venga, ¿qué pasó pedazo de crack? Bueno, en esta ocasión te voy a contar una historia. Una historia de dos jóvenes súper talentosos, a lo cual Dios amó mucho. A ambos Dios los bendecía de una manera increíble, pero tenían diferentes actitudes ante la vida. Uno era el desagradecido, el que siempre ponía las excusas, el que era amargado, frustrado y miedoso, quien no decide salir de esa caja que lo rodea, quien no decide salir de esa zona cómoda porque dice que está bien. El otro, el otro era el agradecido, el que ve las nuevas oportunidades en cada cosa que hacía, el que siempre decía tomar acción y quien, a pesar de saber que no estaba aún donde quería estar, sabe que lo estará. Por ende, eso se convertía en la alegría y en la sonrisa de su día a día. Y yo te pregunto, ¿con cuál de los dos te identificas? ¿Te identificas con el que siempre es desagradecido? ¿Con el que siempre pone las excusas? ¿O te identificas con esa persona que es desagradecida? ¿Con esa persona que sabe que a pesar de que aún no está donde quiere estar, lo estará? ¿Quién decide tomar acción a pesar del miedo? ¿Y quién agarra las oportunidades? Porque sabe que las oportunidades no se presentan dos veces en la vida. Piénsalo muy bien y dime, ¿con cuál de los dos te identificas? Paz. Paz.